¿Qué opinas vos en este caso del hecho de poder debatir con las otras candidatas? ¿Qué crees que se puede lograr de ese tipo de debate? Me parece algo muy bueno, me parece una iniciativa muy saludable, muy democrática. Está bueno que todos podamos poner nuestras ideas sobre una mesa y debatir y encontrar puntos de coincidencia o quizás no, y tratar de buscar la mejor solución para los problemas que todos vemos en nuestra provincia y en nuestro país. Bueno, la verdad que hemos recibido con mucho entusiasmo la iniciativa de montar un debate donde los candidatos podamos expresarnos, expresar nuestras propuestas, que es muy importante en tiempos preelectorales, justamente cuando hay una práctica cotidiana o que se repite en cada elección, de decir cosas durante la campaña electoral y después no llevarlas adelante, o ocultar las iniciativas o las verdaderas medidas que después llevan adelante quienes asumen, ya sea en el Senado, en diputados o en los cargos ejecutivos. Considero que los debates son una herramienta muy valiosa dentro del sistema democrático porque le da posibilidad a los ciudadanos a que escuchen las distintas propuestas, a que comparen y puedan definir con muchísima mayor claridad el día de las elecciones. Yo apuesto absolutamente a estos debates que tienen que hacer obviamente con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho respeto al que nos está viendo. Y es muy positivo, así que yo celebro esta iniciativa de Panorama Tucumano de que la ciudadanía pueda conocer las propuestas, en este caso de las cuatro candidatas mujeres y pueda sacar su propia conclusión. Me parece que es una herramienta que puede ser útil, importante, es un gran desafío, no es algo común para mí, por lo menos nunca tuve la experiencia de participar en un debate. Es un gran desafío que nos invita a prepararnos y también a que la gente nos pueda conocer, que pueda conocer nuestras propuestas, nuestra formación, cómo estamos preparadas y poder distinguir entre los distintos candidatos las propuestas, nuestras diferencias, nuestros puntos de vista en común y cómo cada uno puede defender su proyecto.